Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, oh, no, no Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, oh, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy en camino amor, calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Pues pa' contarle mis secretos a tu almada, mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos contigo mostrando todo todito, cuando llegue de parado estamos en la cama Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Come on Así que dale, pum, 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 ponle fuego a misas, son, 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 chocas todo eso conmigo, pum, 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 perdemos el control pa' ganarlos dos. Así que dale, pum, 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 ponle fuego a misas, son, 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 chocas todo eso conmigo, pum, 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 espero que te colguete a mi dos. Alright, New York City, I need everybody's hands up. Come on. Let's go. I can't see you. Yeah, it's rock. Si tu me llamas, no amo pa tu casa. No queda muy en la cama si me llamo, si me llamo. Si tu me llamas, no amo pa tu casa. No queda muy en la cama si me llamo, si me llamo. ¡Gracias por ver el video!